Saludos mis amigos, que tal? Mucho gusto, un placer enorme saludarles una vez más a todos y cada uno de ustedes aquí, nuestros seguidores de Luisito Quintanilla, el emprendedor hondureño, verdad? Tanto en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Bueno, saludos, dar gracias a Dios por un nuevo día, pues hoy la mayoría de personas descansan, verdad? Tanto a nivel nacional como las personas que también trabajan en el extranjero. Bueno, han ocurrido hechos pues muy relevantes esta este fin de semana. Por ejemplo, tenemos el caso de el héroe sin capa, don Elías Valladares, verdad? Nuestro saludo, nuestro cordial y bueno, saludo, verdad? Y abrazo de antemano un héroe sin capa que pues Dios le dio en el momento exacto, en el momento oportuno, la sabiduría de poder hacer algo, verdad? Ya que pues en ese momento uno cuando se da cuenta de que otro vehículo de otra persona va sin frenos, en ese momento uno no dice a llamarle a su mamá, a su esposa, a sus hijos. Miren, ve que hay un carro acá y que lo voy a detenernos. O sea, esa es una reacción inmediata porque está en el momento justo de la escena, pues pareciera de película, pero no es de película. O sea, en ese momento se activa o se desactiva. Muchas personas tal vez pudieron haber dicho a no que se maten o yo no voy a arriesgar mi vida por por hacer eso. Pero en ese momento don Elías dijo no, yo voy a atravesarme adelante y que que Dios sea aquí deteniéndolo, porque o sea, la gente puede decir no fue él, pero al final fue Dios. Porque el bus iba en una en una pendiente o en una picada o en una bajada como de diferentes personas en diferentes países pueden pueden ver este este tipo de pueden decirle verdad a una pendiente. Pues es bonito verdad lo que sucedió al final, pues se logró detener el autobús, se salvaron las personas, vemos que salen muchos jóvenes, jovencitas e incluso hasta niños de adentro. Y creo que por la ventana, porque yo logro ver como que por la ventana, por la parte de atrás, por ahí se tiraba la gente. O sea, en ese momento iba angustioso. Yo creo que ya la gente que iba dentro del bus ya sabía, ya sabía, ya de seguro no sé si el chofero o el ayudante había transmitido esa noticia que pues yo considero que debería de pues no debería de haberla transmitido. Verdad, no, no sé, no sé realmente qué capacitación reciben los buseros, porque me imagino que tienen que mantener la calma pues dentro del bus. Ajá y al transmitir la noticia nos quedamos sin frenos y van en una pendiente para abajo. La desesperación de las personas me imagino que lo puede volver más caótica la escena, pero pero bueno, porque ya todos sabían, empiezan a salir y bueno, en la entrevista que le hacen a este señor un medio de comunicación de creo que de por ahí de Copán, creo que es este medio de comunicación, pues le preguntan de que cómo se sintió él, pues dice que las personas, algunas personas se bajaron y fueron inmediatamente donde él abrazarlo, decirle que gracias, que había aparecido como como un ángel realmente, que había aparecido como un ángel. Y verdaderamente sí, como dice un pasaje bíblico que dice que el ángel de la guarda acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En este en esta ocasión, pues no solo ese versículo, muchas otras personas han sacado otros versículos para para compararlo, verdad? Con este hecho heroico que sucedió, pues en esta parte del país, en Honduras, muchas personas al principio decían que este chofer era salvadoreño, pero no. Ya luego de la entrevista, él lo aclaró y todo. Él dice que es hondureño, es 100 por ciento catracho, mi gente, y nos sentimos orgullosos. Y si él logra ver este video de muchos, porque muchas personas están hablando de este tema ahorita, porque es la noticia. O sea, es una noticia positiva a nivel nacional e internacional, que pudo haber sido una noticia trágica. Si eso no hubiese ocurrido, si este señor no se hubiera puesto enfrente de ese bus, la noticia fuera otra. Creo yo que la mayor parte de personas que iban en ese automotor, en ese autobús, quizás hubiesen fallecido. Y la noticia en este momento, bueno, estuviéramos en un luto nacional, luto nacional, como cuando sucedió lo de la empresa Discovery, creo que fue acá por el sector de Olancho, que perdieron la vida muchos otros heridos y un solo relajo, verdad? La historia pudo haber sido otra, pero Dios no lo permitió. Dios puso a este ángel, puso a este héroe en el camino, que pues él supo qué hacer en el momento exacto. Realmente, como les digo yo, yo creo en ese momento no hay, no hay, no hay tiempo de agarrar el teléfono y voy a llamar a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mi esposa y le voy a preguntar. Mira que un bus se quedó sin frenos ahorita aquí en lo que voy en el camino. ¿Qué hago? No, o sea, es una reacción que en el momento les ayudo o no les ayudo. Y pues muchas felicidades para don Elías Valladares desde acá, desde Tocóa, Colón, Honduras, una parte de este bello país. Pues muchas personas le agradecen y las personas agradecidas dejan sus comentarios aquí abajo. Qué deberían de regalarle o cómo deberían de homenajear a esta persona. Ojalá la presidente Xiomara ya esté pues preparando, aunque sea un regalo, algo, algo bonito. Así como le regalan cosas a otras personas, pues esta persona sí se lo merece, verdad? Sí se merece un reconocimiento a nivel nacional y por los medios más influyentes del país. Muchos comentarios dicen ahí, así como le regalaron esa Prado a Chago, que vale dos millones y medio, porque eso eso andan actualmente las Prados en Honduras en dos millones y medio de lempiras. Entonces, como de repente no pueden galardonar a esta persona con algo más poco, pero algo significativo, una forma de agradecimiento por porque pudo, como les digo yo, pudo haber sido una trágica historia. En estos momentos estuviéramos contando otra historia, pero agradablemente Dios puso ángeles en el camino. Don Elías Valladares fue uno de ellos, verdad? Así que entre estos, este es el tema más relevante del fin de semana. Yo creo que entre todos ha sido lo más, lo más relevante, lo que ha trascendido porque ha cruzado fronteras. Personas de yo he visto comentarios que le han dejado personas de Guatemala, del Salvador, de Nicaragua, de México, personas que están en Estados Unidos, un montón de latinoamericanos que son de un sinfín de países, de todos Latinoamérica y Centroamérica. Así que bendiciones mi gente. Si usted es nuevo en nuestro canal, si usted es nuevo, sea mujer, sea hombre, ayúdenos, ayúdenos a suscribirse, activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay nuevo video y de paso nos regala un like. De esa forma usted apoya el canal de nosotros. Eso es todo lo que le pedimos, verdad? Así que muchísimas gracias. Bendiciones. Dios les bendiga y siempre para adelante. Ni un paso para atrás.